¡Me mojo! Los referentes en el diagnóstico y tratamiento del TDAH deberían de ser los psiquiatras. En el vídeo anterior reafirmé la importancia de un profesional con experiencia en TDAH. Y hoy te explico por qué, entre todos, un psiquiatra puede ser tu mejor aliado. En el TDAH no solo se afecta al cerebro, sino que trae consigo un laberinto de condiciones adicionales. Más de la mitad de los que lo padecen enfrentarán comorbilidades, como el trastorno oposicionista desafiante en niños o la ansiedad y adicciones en adultos. La capacidad de un psiquiatra para identificar y tratar esas condiciones asociadas es fundamental. Cuando se trata de TDAH, las comorbilidades pueden ser tan desafiantes como el trastorno en sí. Un especialista sin la formación adecuada podría pasar por alto el TDAH subyacente o confundirlo con otras condiciones. Y, aunque no haya comorbilidad, existe el riesgo de que se desarrolle en el futuro. Además, sabemos que la intervención más eficaz en la mejoría del TDAH, aunque no la única, es el tratamiento psicofarmacológico. En particular, los psicoestimulantes. Para lo que se precisa, la prescripción de un médico como los psiquiatras. Hablo de profesional referente, sin excluir al resto de especialidades. El TDAH es un trastorno complejo, difícil de detectar, teniendo al tratamiento multimodal como principal arma en el que participan distintos profesionales. Si este tema te ha tocado de cerca, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede iluminar lo que otros necesitan en su camino hacia el entendimiento del TDAH.